qué tal amantes del conocimiento hoy en este nuevo vídeo de API Builder les voy a enseñar a cómo exportar e importar tus proyectos bueno estamos acá en un proyecto del API Builder que es un convertidor de textos estamos en la cuenta de circuit soft entonces para poder hacer la exportación vamos acá en las pestañas de arriba y vamos a la primera que es proyecto y desplegamos sus opciones y le damos donde dice exportar proyecto para el computador que lo guarden en el computador, le vamos a dar exportar acá nos dice que es el archivo app punto aia y le damos en guardar una vez guardado vamos a estar en la carpeta y lo vemos que ya está acá en la carpeta para importar un proyecto voy a usar otra cuenta entonces vamos para el navegador vemos acá como podemos ver acá en los proyectos que hay no hay ninguno que se llama app para importar el proyecto lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la pestaña de project desplegamos las opciones y le damos importar proyecto del computador porque salen dos opciones una que es desde el computador que lo tengas guardado en el computador y otra es que lo tengas guardado en un repositorio el nuestro lo tenemos en el computador le damos importar proyecto examinar y buscamos su ubicación y como podemos ver acá está a punto aia pues debemos a importarlo damos clic y abrir ok y esperamos unos segundos si el proyecto es muy grande tardará varios minutos en este momento como es una aplicación básica no demoró nada acá ya está vamos a abrirla y como pueden ver ya la cuenta de cristian wz tiene el proyecto que teníamos en la cuenta de en la cuenta de circuit soft este es el ejemplo de cómo importar y exportar archivos en nuestras app para que las compartamos con nuestros amigos o para buscar proyectos y mirar cómo es el diseño tanto en la pantalla frontal como en el pack de los bloques bueno amantes del conocimiento espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver esto y Gracias por ver el video.